En 1989, plataforma, ha sido el 19, 30 años de carrera musical, bueno más Cuando siento tu calor cerca de mí, y el aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos, y me decirás infeliz, tu sonrisa es como un barco para mí Y es que tú, vengan de ahí, oí Y es que tú, a mi vida te alas he hecho a tu modo Eres parte de mí, yo soy parte de ti Niña mía, por ti tengo que seguir Niña mía, por ti tengo que seguir